Kiko Rivera comparte con sus seguidores su nuevo problema de salud. El DJ ha tenido que ponerse gafas debido a sus problemas de visión y ahora luce una imagen renovada gracias también a su reducción de peso. La verdadera preocupación actual de Kiko Rivera es su estado de salud. Desde que tuvo que poner en pausa su vida profesional como cantante y DJ, y cancelar la gira que tenía prevista por España debido a un fuerte depresión. El hijo de la tonadillera se dedica a recuperarse de sus dolencias y, por lo visto, no deja de examinarse para poner solución a todos sus problemas de salud. De la fuerte depresión que le obligó a bajarse de los escenarios poco o nada se sabe pero bien es cierto que Rivera se muestra cada vez más positivo en los títulos de las fotos que comparte en su perfil de Instagram. Fotografías que lo que sí hacen es dejar muestra de que la operación para implantarse un balón gástrico está haciendo su efecto, y ya ha perdido más de 40 kilos. Pero ahora un nuevo problema se ha sumado a la lista. Tal y como ha informado, como no, en otro post de la mencionada red social, Kiko Rivera decidió revisarse la vista y ha tenido que ponerse gafas. Pues sí. Hoy he estado en el oculista y definitivamente me han puesto gafas. Almohadilla nula aif almohadilla kiko Rivera almohadilla no veo un carajo, escribía junto a un selfie en el que luce ya su nuevo complemento, unas gafas estilo aviador que también le da un nuevo estilo mucho más moderno. Presumiendo de figura. Por supuesto, en esta fotografía se le nota mucho más delgado que de costumbre con un rostro más fino. Pero por su que daba alguna duda, Rivera ya se encarga de subir asiduamente fotografías suyas luciendo el torso desnudo en las que se aprecia perfectamente la pérdida de peso que ha experimentado desde su operación de estética habiendo bajado ya más de 40 kilos. Eso sí, los títulos de las fotografías van siempre cargados de intenciones y con buenos mensajes tanto de positivismo como de agradecimiento a sus seres queridos por acompañarle en los malos momentos. No necesitas un cuerpo perfecto para que tu vida sea maravillosa. Contento porque mi recuperación avanza. Mi familia. Mis amigos, vosotros, mis hijos pero sobre todo mi mujer arroba ireneroba 24 sois las principales causas de mi recuperación, escribía en uno de los últimos post.